La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Mira, vamos a ir en taxi Esta es una diferencia de mí hacia ti ¿En el qué? Esta es una diferencia de mí hacia ti Por eso, yo lo voy a pagar ¿Que es nomorado? No, porque solo lo estás haciendo porque no quieres que Probablemente me sienta incómoda en combi cuando yo en realidad todo el día estoy en combi Es eso, ¿no? Estamos en el inicio del recorrido Camarrero Tienes que seguirme rápidamente Tienes que seguirme rápidamente Es más, voy a hacer una guada más paja Voy a voltear la cámara y voy a ponerlo así ¿Y desde cuándo vienes por acá? Todas las chicas que diseñan vienen por acá Casi todas Es el paraíso, ¿dónde más podrías comprar? Literalmente, ¿dónde podrías comprar telas que no sean camarras? No te lo puedo decir Marino quiere revelar sus secretos Tengo prohibido No te lo puedo revelar ningún secreto Te tienen prohibido Tengo prohibido No, mentira Creo que debo respetar que hay mucha gente que prefiere no hablar mucho de eso No leemos de eso Ah, ¿lo borramos? Sí No, bueno Comencemos de nuevo Estamos con Marino Amarra Ella nos va a contar desde cuándo viene acá Tengo acá desde 2004 ¿Cómo quieres que hagamos un video tuyo? ¿Cómo podríamos no hablar de eso? Vamos a hacerlo más simple ¿Dónde vamos a ir primero? Estamos viendo una galería donde voy a recoger unos estampas ¿Por qué me pones eso en la cara? No, porque aunque sea en tu cara, se ve lejos Ya mira, ahí estamos viendo fruta rosa Vamos a ir para allá Hola Pablo He venido con mi amigo Carlos Que va a filmar algunas cosas Hola, ¿cómo estás? Somos haciendo un reportaje sobre Amarro ¿Cómo estás? Mucho gusto Vamos Sí, quiere filmar Para mi familia, gracias Para mi familia ¿Estás listo? Es que me dicen Mari, a pesar de que soy Mari Tú te llamas Mari en verdad Yo me llamo Mari ¿Cómo aparece tu nombre en tu documento nacional de identidad? Mari con acento ¿Marí con tilde? Con acento Con tilde Sí, con tilde Pero todos me dicen Mari Mari de cariño Mari de cariño, sí o no Claro ¿Con qué vas a hacer por eso? Esos van a ser los forros para unos bolsos que estoy haciendo Bacán Que los han hecho con mucha cariño, como puedes ver Me imagino que todo lo que hacen acá lo hacen con mucho cariño, ¿cierto? Claro Calidad Profesionalidad Sí Ha visto, profesionalismo, no cariño Eso me va a gustar Pero cariño y profesionalismo es éxito Pero cariño y profesionalismo es éxito Sí Entonces vengo en media hora Ya Ya, gracias Vamos a... No, vamos a recoger acá Esta es la galería Pero cuando hablas recuerda que el micro no está por acá Esta es la galería Lo hacen en el no, lo mandan hacer etiquetas O mandan estampar el transfer O comprasierres Hay un perro, mira Sí Eh... El estampar el transfer es como que emprime una planchita y la fijan con esas Perú sin Chucky en la copa ¿Qué es Chucky? Parece como un futbolista, ¿no? ¿Con qué? Parece un futbolista Sí Esta es la parte de la marquillada ¡Ay, madre! Cuando él no lo hizo Sí, cuando no Ay, mira, esto se les contó en transfer ¿Esto lo hiciste para mí? Esto es hecho para mí, pero sin la parte de abajo No, creo que para ti he hecho otro A ver Por eso ¿Ella se fue? ¿Eso es para mí? ¡Ay! ¿Yo soy un ella? No, no, tú eres aquel a quien dejaron Por acá todos los desmásteres me robaron, ¿no? ¿Le han robado tantas veces? ¿En verdad? ¿A ti? ¿Te crees esa vez que me contaste? Y se habían dejado noqueado en el puente A mí me robaron 15 dedos ¿Cómo? Ya que... Me dieron un golpe ¿Dónde? ¿En la cabeza? ¿Acá dentro? ¿Dentro? Fuera, mamá Sí Porque acá dentro de las rejas no pasa nada Pues no Acá dentro no No, tranquilo acá no pasa nada No, espera Me dejaron privado, pero ¿Y te robaron a vender algo o qué? Me llevaron todo 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 del mes ¿Sí? Ahí ya estaba Ya amanecí Te preguntaste que amaneciste Amanecí en el puente de Santanita ¿Sí? ¿Te habían dejado ahí? Sí Ahí me dejaron Y no te habían robado ni un oro, ¿no? No, me robaron plata No No, me robaron plata No me llevaron ni celular, ni reloj, nada No, plata no Eran unos roteros selectivos Es que piensa que estas patas se han robado para dar a su gusto Para su traguito y sus droguitas No, no Sí, pues Yo no robo por eso, yo me presto por eso María me presto No, 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 tú me vas a invitar a Tony Romas ¿Ya? ¿Eres un hecho? Es un hecho más quedado ¿O me has mentido una vez más? ¿Sí? ¿Y qué? Esto provió filmado Ah, disculpa, disculpa ¿Es para un estudio seguro de la Universidad? Sí, sí Sí, aquí está previo ¿Por qué se previo filmar, señor? Son medidas de seguridad y otras normas de la mixta Disculpa, no sabía. Voy a apagar la cámara de seguridad No, no, gracias, señor ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿Y qué vende? Cosas, veamos Pero tienes que comprarle, si no, no te va a hablar, ¿no? No, yo lo voy a comprar a todas maneras Pero me imagino que no costará tanto, sí Hola, ¿cómo la cocina está? Hola, Barney, ¿qué vendes? ¿Cómo está? Un sol A ver ¿Qué quiere uno? Un sol Cucha, saludos, más no tengo un duro Gracias ¿Puedes hablar? Sí, claro, hola ¿Cómo estás? Hola Oye, pero, a ver, ¿puedes hacerlo funcionar? A ver Ah, sí puedo, mira, sí puedo un poco Hala cuatro veces seguidas, a ver Cuatro, ¿ah? A ver, Barney, uno, uno, dos, tres Sigamos caminando Mari, pregunto que haces ridículo como yo, pues Ay, ya, yo tengo que hacer como tú Ah, yo sí puedo Yo creo que Barney podía, porque tiene la mano muy grande Barney puede, porque está todo el puto bien y parado Barney puede hacerlo hasta como antes de Barney, alucina Ah, a ver, calidad Acá, alucina que esos polos están, puta, mucho más baratos que en galerías Pregúntame En galerías a 40 lucas ¿Qué te parece? Genial No puedes revisitar tu pasado, ¿puedes? A mí me encanta comprar esas cosas, alucina Sí, ¿no ves mi polo de Jimmy? Hola Hola Hola, ¿estoy a una becerra? Ah ¿Estoy a una becerra? Sí, ahorita va, ahorita va Ya Mira, por ejemplo, este me ha gustado, este es un jersey negro ¿Qué es jersey? Un tipo de tela Es la tela de tu polo, por ejemplo El que está abajo de mi tono ¿Esta? O de la panca Pero compara, o sea, toca tu polo y toca esto Es un poquito más suave Este de acá ¿Ves? Estás diciendo, ¿no? Claro, claro ¿Usarías un polo de esos colores? ¿Usaría un polo de esos colores? Sí, no te parecería mucho ¿Qué es? ¿Morado, blanco, azul, eso? Ajá No ¿No lo usarías? Para mí no Pero verías un nombre en la calle cuando estoy No los veo, en verdad ¿Quién los hubiera visto? Están más locas ¿Son locas? Están locas Calidad en locas ¿Calidad en locas? No, pero este color, pero no, pues este es mucho más negro Este es marrón Sí, no, pero me gustó el negro Pero ahí es reactivo y todo bacán Es reactivo y todo bacán y está locas Claro, es bacán y locas Están locas ¿Tienes algún comentario a qué hacer? Bacán, locas No, pues, en serio No, me gusta tu chamba Dale, dale, te gusta Y la tuya, ¿no? A ella Dale, dale, no le hagas caso No, a mí no te deja hacerme caso No, pues, acá no me hace falta para que se me ha cortado Pero recién me dio regalizando ¿Cómo estás? Cuando recién empezaba con la ropa, yo cargaba todo ¿Qué es que ríe de eso? Mi querida señora Ha llegado la hora Dos de la tarde con seis minutos, dos y seis Ha llegado, ha llegado Saludos a las que se me ha cortado y a las que se me ha cortado Tienes Justo Gracias.